Yeah, Juli, Juli, Annie, oh, ah, yeah Sabe que traigo los vangas, me los saco de la manga, venga Sabe que bajo tu tanga, me los escondo en la bamba, venga Sé que todos quieren jacuzzi, me llaman pero yo siempre estoy buzzi Todos quieren ser liluzi, hacer los temas como ver en bougie Ey, dime quién los tira como yo Sé que todo es mentira, got it, no, baby Ya no quede espacio pa'l dolor Porque todo en esta vida te lo hago like a boss, baby Sabe que traigo la crema, sabe que pongo mi mierda en antena Sabe que valgo la pena, sabe que parto y reparto la cena Sabe que traigo la luz, sabe que traigo la chu Buena, traigo los temas, corre mis venas, la mierda suprema Corre mis venas, run, run, corre mis venas, run, run Corre mis venas, run, run, corre mis venas, run Corre mis venas, corre mis venas, corre mis venas, corre mis venas, corre mi, corre mi, corre mi, corre mi, corre mi, corre mi, corre mi venas Dime bro que ha pasao Ey, cuando acabas empezao Uh, y así desde el primer round Ey, ellos lo pueden cuidao You know what I'm talking bout Dime bro que que ha pasao Ey, cuando acabas empezao Uh, y así desde el primer round Ey, ellos lo pueden cuidao You know what I'm talking bout Dime bro que que ha pasao Rocky que ha pasao, loquita que da Wawa Es verano y necesito agua ¿Quieres aprender algo? Ven pa' la pizarra Si tengo un gato pa' que necesito un jaguar Solo quiero sentirme bien No se lo que quieres tu Ey, yo again and again Pa' de tres o a liu Ey, oh, ini, mini, miny, mo Dizzy brody, how I flow Corre mis venas, tobillo Corre mis venas 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 Corre mi, corre mi, corre mi, corre mi, corre mi pena Dime bro que que ha pasao Ey, cuando acabas empezao Uh, y así desde el primer round Ey, ellos lo pueden cuidao You know what I'm talking bout Dime bro que que ha pasao Ey, cuando acabas empezao Dime bro que que ha pasao Oh, y así desde el primer round Ey, ellos lo pueden cuidao You know what I'm talking bout Dime bro que que ha pasao Ay, ellos lo pueden cuidwho XXXXX은 Roma Ay, ellos lo pueden cuidar Supongo que Gracias por ver el video.